Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Eso que escuchas ahora son las mezclas de Alfredo Rocha, DJ DJ Tito Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar dónde andará Ya mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Aquí, yo partiéndome el alma Allá, tú gozando la vida A mí, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quien te humilla Música ¿Cómo me puedes recordar aquellos tiempos que viví Junto a tu lado Música ¿Cómo me duele la verdad Haber vivido junto a ti Mis mejores años Música ¿Cómo borrar del corazón La cicatriz que me dejó Aquel pasado Música Música ¿Cómo confiar en otro amor? ¿Cómo volverme a enamorar? Música Si tú me hiciste desdichado Música Con dos palabras te diré Lo que tú fuiste en mi vida Música Con dos palabras te diré Música Música Tiempo perdido Música 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 Alfredo Roja DJ Música 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 Te digo esta canción para ese tipo Y cree que soy un tonto ignorante Él piensa que tal vez yo no me pido La forma en que se expresa en el hablarte Música Te pido ese don Juan que se retire Que deje de fingir que él es mi amigo Si con sinceridad le di mi mano Hoy le aconsejo que siga su camino Nosotros hasta hoy somos felices Y nunca hemos tenido en sí problemas No quiero que por defender lo mío Tenga que suceder una tragedia Hacete esta canción como un anónimo Tú sabes que es a ti a quien me refiero Comprende por favor o no respondo Si tratas de robarme lo que quiero Música 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 Palacio de ilusiones que yo me había formado Música Yo era muy feliz cuando estabas a mi lado Música Música Yo nunca había pensado que tú podrías dejarme Yo nunca había pensado porque estaba enamorado Música Música Hay mujeres ingratas que no saben lo que hacer Música Cuando no más las quieren le pagan con desprecio Música Pues no se les olvide que aquí todo se paga Música Pues no se les olvide que eso será su presión Música Ay que triste es el hombre enamorado Música Enamorado y mal correspondido Música Si no tomaba después es un borracho Y si era bueno después es un perdido Música 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 De que me sirve ser que hoy está contigo Si tu pensar y tu sentir son para otro De que me sirve ser que hoy besa tu boca Tú y yo sabemos que el amor lo exige todo Y tú Tú nunca habías podido amar lo sé No hace falta que lo digas Y continuar así para que Amargándonos la vida Música 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 Me casé yo al civil y a las leyes de Dios La rimé frente al altar de blanco Serme fiel me juro, un contrato firmó Y todo eso me está lastimando Qué feliz era yo, qué feliz ahora soy Ya se ha ido con otro muy lejos Qué feliz era yo, qué feliz ahora soy Porque a diario extraño sus besos El contrato se rompió Cuando tú le ofreciste tus labios El juramento se fumó Cuando tú te entregaste sus brazos Alfredo Rocha Ay qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Qué destino fatal me persigue y me guía Encamina mi alma donde haya el dolor Si el amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida, maldigo el amor Que te casas mi vida me dice Que otros brazos que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando Por error yo le entregue mi vida A una ingrata que yo no quería Por capricho vivo yo colegía Y ahora vivo esta triste agonía Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todos Te cambié cuando más te quería En las noches me quedo pensando Me atormenta y me matan los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño Que te casas mi vida me dice Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando Yo bailo norteñas ¡SUSCRÍBETE! Gracias.